Es un ingrediente que probablemente ya tenés en tu cocina, pero quizás no estés aprovechando al máximo. El romero. Esta hierba aromática no solo le da un toque delicioso a tus platos, sino que también está cargada de beneficios para tu salud y bienestar. Es originario de la región mediterránea, que crece de forma silvestre en países como España, Francia, Italia, Grecia, Marruecos y otros países con climas cálidos y secos. Se ha cultivado y utilizado desde la antigüedad por sus propiedades medicinales y culinarias. Vamos a descubrir cómo el romero puede revolucionar tu dieta. ¿Cuáles son sus beneficios secretos? Antioxidante poderoso. El romero es rico en antioxidantes que protegen tus células del daño causado por los radicales libres. Esto significa que el romero puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas y mantenerte joven por más tiempo. Mejora tu digestión. ¿Sufres hinchazón, gases o indigestión? Bueno, el romero puede ser tu aliado. Esta hierba estimula la producción de bilis y enzimas digestivas, lo que facilita la digestión y te ayuda a sentirte más ligero. Estimula tu cerebro. ¿Sabías que el romero puede mejorar tu memoria y concentración? Estudios han demostrado que el aroma del romero puede aumentar el rendimiento cognitivo y reducir el estrés. Así que no dudes en añadir un poco de romero a tus comidas antes de un examen o una presentación importante. Protege tu hígado. El romero tiene propiedades hepatoprotectoras, lo que significa que puede ayudar a proteger tu hígado de toxinas y enfermedades. Un hígado sano es fundamental para una salud en general. Otros beneficios. El romero también puede ayudarte a reducir la inflamación, fortalecer tu sistema inmunológico y regular el azúcar en sangre y hasta mejorar tu estado de ánimo. Pero, ¿cómo incorporo el romero en mi dieta? Bueno, a través de infusiones. Prepara un delicioso té de romero para disfrutar sus beneficios digestivos y relajantes. Condimenta tus platos. Añade romero fresco o seco a tus carnes, pescados, verduras, sopas, guisos y hasta postres. Aceite y vinagres. Prepara tu propio aceite o vinagre de romero para darle un toque especial a tus ensaladas y aderezos. Para concluir, como puedes ver, el romero es mucho más que una simple planta aromática. Es un verdadero superalimento que puede mejorar tu salud de muchas maneras. Así que no esperes más que añadir el romero a tu dieta diaria. Te aseguro que tu cuerpo y tu paladar te lo agradecerán. Si te ha gustado este video, no te olvides de darle like, suscribirte a mi canal para más contenido similar y dejarme en los comentarios qué receta con romero te gustaría probar. Hasta la próxima.